A uno le dieron una tarea, tú vas a darle comida a los hombres, tú vas a ser el guardián de las noches, tú vas a ser el compañero del señor de la muerte, etc. Pero de repente los dioses se preocuparon demasiado, porque se olvidaron de un encargo. ¿Quién iba a llevar los mensajes de los dioses a los hombres? Estaban preocupadísimos todos los dioses, así que no me puedo acercar ahí. Estaban preocupados, preocupados. Pero uno, ah, porque aparte se les acabó el maíz a los pobres y el barro ya no tenían. Dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Uno agarró de su manto y encontró una piedra verde que brillaba bajo el sol. ¿Saben cómo se llama esta piedra? El jade, muy bien. Este dios agarró su piedra de jade y empezó a tallarla y la volvió una pequeña flecha. Esa flecha le dio un soplo divino y de ahí salió volando un ave pequeña. Ahí nace el colibrí. Entonces el dios le dice, tú vas a ser el encargado de llevar nuestros mensajes a los hombres y llevar los pensamientos del hombre a nosotros los dioses. El colibrí apuradísimo iba de un lado al otro. Por eso se dice que tenía un vuelo tan rápido, tan ligero que incluso no levantaba el pétalo de ninguna flor. Pero tenía el color del jade, brillaba bajo el sol. Por lo cual, la avaricia del hombre se empezó a llenar. Ellos querían atrapar un colibrí a fuerza. ¿Por qué? Querían vestirse con el plumaje de los colibrís. Verse de ese verde divino. Cuando empezaron a atraparlos, los dioses se enfurecieron. Ustedes humanos pagarán por su insolencia. Y desde ahora, cualquiera que atrape un colibrí, sufrirá un castigo mortal. Y ese colibrí que ustedes habrán atrapado, morirá junto a ustedes. Por eso, según los mayas, ningún colibrí debe estar enjaulado. Porque está protegido por los dioses. Y vivió, bueno, nació más bien, para vivir libre. Para vivir volando de un lado al otro. Trayendo los mensajes de los dioses, de los humanos. Y no solo de ellos, sino también de los muertos. Los colibrí eran de las pocas aves que podían atravesar hacia el Shivalva. El lugar de los muertos. Para llevarnos esos recuerdos de aquellos seres que perdimos. Entonces, vean cómo.